A ver, creo que hoy día ya no tengo más tareas, así que aprovecharé mi tiempo. Bueno, voy a cambiarme y voy a entrenar un poquito. Lo bueno es que el gimnasio no lo tengo muy lejos. Hey Diego, ¿dónde crees que vas? Espera, ¿qué? ¿Te terminaste la tele acerca del listado de libros? Es para hoy. Ryan. Uy, tienes razón, me hiciste recordar. Creo que tengo pendiente el listado de libros, esas pantallas, ese flujo. ¿Sabes qué? El problema es que esto no se ve nada complejo y es un poco aburrido, pero bueno, vamos a hacerlo ya que es la tarea y es el trabajo. Ok, people, ya estamos en la parte del código y la verdad que esto es tan bien sencillo. Lo único que tengo aquí es una clase book, en la cual ya tengo mi título, autor, imagen, y estoy cargando los datos localmente. Esto es, como dije, sencillo, así que voy a hacerlo ahora en speedcoding. ¡Gracias! 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 Listo creo que quedó bien, la pantalla ya está funcionando tengo el listado de libros y listo. Ahora sí me voy a entrenar y no nadie me va a molestar ahora. Espera, espera, las animaciones Espera Cierto, tienes razón, animaciones Bueno, ahora sí, ya hemos llegado ya a la parte de animaciones Que esto es lo que buscábamos Tengo la lista normal, está más o menos Aquí en vez de cover voy a ponerle fill Para que ocupe todo y no bloquee tanto el texto Ahí está Y bueno, ahora sí, vamos a darle vida Esto ustedes saben cómo es Es un page controller Igual a, bueno, un page controller Necesito registrar el scroll Para poder hacer una animación mientras está haciendo el scroll Quiero que el libro se abra cada vez que ya ve scroll Pero cuando se va, no, solamente cuando viene Así que voy a crear un método que se va a hacer Listener, escuchar los cambios y voy a decirle al controller que escuche los cambios Listener Y puedo hacerlo con el set state, pero vamos a hacerlo con, hay muchas opciones, solamente quiero actualizar ese page view builder, así que voy a hacerlo con el value notifier para que vean que hay muchas opciones siempre a veces se sucede porque es lo más sencillo y ya, así que voy a crear mi notifier scroll que va a ser un value notifier que va a tener 0.0 empieza ahí y voy a decirle que El valor que se va a actualizar va a ser el controller punto page y ya está necesito que alguien lo escuche nada No es más, voy a hacerle porque ya porque está en el índice de estate, ahora si el controller tengo que asignar al page view builder No controlar y ya está y éste va a tener que escuchar también los cambios no, así que va a ser un value list enable builder tipo la voz la voz aquí va a ser en viste marilis en eibol y notifier flor y estás aquí es válido y aquí es nada chile y ahora si hay especial ya ahora si necesito aquí voy a grabar y está necesito escuchar el porcentaje necesito entre 0 y 1 como calculo eso fácil ya le hemos visto no hago el perso estoy teniendo muchos errores con mayúscula menos porcentaje igual el index en el que se encuentra la página que estoy escrolando y que va refrescando y le restó el value para obtener 0 1 no mire vamos a probar con percentual si es perdón si el index vamos a verificar nada más el log es igual a uno a un print del percentage para que vean hacia dónde se va y está un poco lento mi máquina empieza de uno y va hasta cero entonces ya tengo y cuando se va de cero a uno está bien ese es el elemento uno entonces está bien ya tengo el valor de cero a uno ahora simplemente voy a transformarlo voy a este libro perdón la imagen que es de un libro y le aplico el transform le pondo transform matrix for identity le voy a decir que la rotación bueno perdón el alignment va a ser igual a desde el centro no vamos a hacer que sea de la izquierda center left y qué más aquí le aplico bueno le aplico el efecto de perspectiva ya saben cómo es esto en el vídeo de transform lo voy a dejar aquí link para que para que ustedes vean o si no lo dejó ustedes deja en los comentarios cuál era el vídeo de transform donde explico esto de la perspectiva y le voy a aplicar ahora sí una rotación de en el eje y lo tate g y y va a ser el personaje el porcentaje veamos yo quiero que el libro que venga es el que se abra no es que está bien es como si estuviera abierto y se va cerrando pero el que se va no quiero que tenga un efecto así que que tengo que hacer ahí el libro que se está yendo miren cuál es el valor que tiene miren aquí estoy en el 1 ahora este es este uno se va y miren el ojo tiene un negativo yo no quiero que consiguiera negativo así que voy a arreglar esa rotación y le voy a decir que el percentage va a ser igual a clamp en clan puede decir el valor mínimo va a ser cero y el máximo uno entonces ahora sí le digo rotación va a ser ésta está pero si el que se va no tiene ninguna animación y el que viene si tiene como que se cerrará entonces ya va quedando la primera animación va y vamos a mejorar la hora que quiero que el libro se note un poco más abierto así que yo estuve jugando con valores y encontré que multiplicándolo por 1.8 me da un efecto de que se abre más miren ves ahí está viene más abierto y ya ahora cuando hago esto veo que se bloquea por la parte de arriba que es el lab bar no así que voy a tener que sacar este abbar y ponerlo dentro del stack a ver quito a ver si no le pongo aparte que pasa está y ahí se ve mejor pero igual no está centrado esto así que vamos a centrarlo todo esto podría centrarlo creo yo no me centra a lo puedo poner en un colón y ahí lo podría centrar si tú está bien está bien aquí tengo un colón bueno ahí está un colón así que podría simplemente centrarlo main axis al aimer y está ahora sí y ahí se aprecia mucho mejor el libro no voy a poner el aparte porque si no me olvido y lo pongo dentro del stack estoy en el stack aquí tengo mi aparte y me bloquea todo porque está considerando el aparte no tiene un límite hacia dónde expandirse así que le voy a poner un 6 set box y en la altura voy a usar el que una constante que viene por defecto en flutter que es cat toolbar height y está ahora sí que se ve lento después voy a mostrar resultados en el dispositivo porque acá se ve muy lento es la computadora cuando estoy usando lo ves siempre lo digo un vuelo con él con claridad necesito la mac m2 la mx no sé no sé no me animo a irme por m1 porque ya salir la otra y ya bueno necesito ahora un mejor efecto no quiero poner una página atrás así que voy a hacer un stack voy a poner un container blanco atrás del libro aquí y voy a darle un poco de sombra para que se aprecie mucho mejor no sería un bueno voy a usar la misma altura ancho y aquí iría a un decoration box de decoration en color color white y aquí es donde le aplico el shadow shadow boxado pide un array le voy a pasar solo un boxado shadow no shadow en color le voy a poner un negro claro negro claros 26 y blue radius puede ser 20 offset quiero que sea derecha abajo entonces va a ser un 55 y el espíritu radio es que vas a la mitad ya está ahí van a ver una sombra ahí está se aprecia mucho mejor no pero aún no me da ese efecto de que el libro si se está se denota que se está abriendo pero queda un poco feo no así que vamos a jugar un poco con estos estas transformaciones voy a hacer voy a darle un translate a a ese libro a la imagen del libro a ver le pongo un translate donde multiplico la rotación por considerando el ancho el 80% el ancho pero quiero que empuje hacia la izquierda o sea que aparezca el libro y se vaya viendo que se está cerrando recién así que voy a darle un negativo veamos ahí está pero parece un cubo no no es cuando un libro no da el efecto de que está viniendo está cerrando de frente así que voy a aplicarle una escala aquí transformaciones y en la escala el valor ustedes vieron que rotation va de 1 a 0 no entonces si yo la escala inicial es 1 o perdón la por defecto si yo le sumo la rotación va a empezar en 1.99 algo así va a ser grande y de ahí va a llegar a 0 1 más 0 0 entonces va a dar un efecto bueno a ver ahí está y ves se ve que el libro está cerrándose pero está algo está estorbando que es él el 6 box aquí es que está adelante no voy a ponerlo atrás uy me faltó la coma está veamos ahora sí queda mucho mejor no disculpen el lag pero es por lo que les expliquen ahí está pero aún así quiero algo más miren y esto va a ser un truco para ustedes el libro está abriéndose pero se está cerrando muy rápido yo quiero que aquí todavía no se cierre tan rápido que esté esté todavía así un poco inclinado para que yo pueda ver la página blanca y un truco que aprendí de los vídeos de super declarative de maxi no lo conoce más carro ex google flutter ahora está tiene su propia empresa es que él ralentizaba las animaciones y miren el valor de acá va a ser obviamente de 1 a 0 de 0 a 1 como lo vean si ustedes va a ir mientras jueves coleando va a ir bajando el valor entonces como le digo que baja lento no si a este valor o cualquier valor por ejemplo 9 le saco la raíz cuadrada va a ser 3 no entonces he reducido el valor no así que un truco como es la raíz cuadrada es un número elevado a la 0.5 no entonces voy a corregir la rotación y voy a usar la potencia o de la rotación y le voy a sacar la raíz cuadrada a 0.5 entonces sería como una raíz cuadrada importó más y voy a usar esta rotación aquí a la hora de que roten este eje solamente para esto y veamos ahí está ahí se logra apreciar ya la página blanca que está atrás no ven ahí está incluso podría jugar más con estos valores no pero me parece que ahí queda bonito y bueno vamos a ajustar un poco más a ver estamos en 0.5 no voy a bajar para reducirla aún más y ya está mucho mejor no ven ahí ya se aprecia que hay una página blanca no y se aprecia que sucede mucho mejor se ve que es un libro y ya qué tal esa animación vamos a finalizar dándole una animación al texto pero esto ya es mucho más sencillo no sé qué les parece a ustedes esto del texto tengo un separator texto voy a meter todo esto dentro de un colón porque quiero aplicarle a todo la otra formación no para si te puede ser que voy a decir que el cruzada y me va a ser a la izquierda y está no hay ningún cambio ahí y aquí a todo esto le aplico esto es sencillo o para si te esto ustedes ya saben o para si la rotación va de 0 a 1 no perdón de 1 a 0 así que yo quiero que primero no no te veas y después te vayas viendo ahí está miren el texto que también se anima con transparencia no y ya está van a ver que se dan mucho mejor en el modo realiza ahorita cuando les muestre vídeo ahorita se ve lento pero ahí está este es el resultado y creo que ya la misión cumplida con el tema de las animaciones animamos rápidamente esta pantalla que no tenía vida que era simplemente un scroll de imágenes duras así que truco el podo rotation para que ralentice sus animaciones y creo que ahí quedó gente vamos con el resultado ahora y este es el resultado final gente como ven corriendo en el iphone más muy fluido ya no tenemos esa lentitud que había en cuando estaba corriendo en la obs con flutter y este es el resultado ven la animación abajo también de los textos que desaparecen y el libro va apareciendo con una rotación escala traslación todo las transformaciones tiene pero bueno bastante sencillo espero que les haya gustado este vídeo hemos hecho de una forma amena y si les gustó deje su like y comenten en el vídeo nada más eso es todo people nos vemos en el siguiente vídeo perfecto ahora sí quedó listo excelente trabajo diego